Música Seguimos ahora con la entrevista en Universidad Informa y vamos a saludar y a darle la bienvenida a Cintia Pecorari, una de las coordinadoras del Centro Integrador Comunitario y a Rita Ortiz, que es una vecina de ese sector y que también forma parte de la Mesa de Gestión. Buenas noches, gracias por estar. Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien. Han estado de festejo. Vamos a hablar de lo que es el Consejo Social de nuestra universidad que está conformado por numerosas instituciones, entre ellas el SIC. Pero el SIC, en lo puntual, ¿ha estado de festejos? ¿Es así? Sí, hace dos semanas atrás fue el festejo, la concreción de un festejo que se venía preparando hace más de un mes, donde, bueno, era pensar cómo podíamos reflejar tantos años de trabajo en un proceso y en una construcción muy amplia, porque el SIC es el trabajo que se encuentra dentro de estas paredes y también todo lo que se va recreando a través de los talleres, a través de la convocatoria, la participación de los vecinos y después las articulaciones más amplias, que es también poder llegar hasta un Consejo Social, por ejemplo. Exacto. Así que tuvimos tres días de festejo. ¿Tres días? Tres días. ¿Por los diez años? Sí, por los diez años. Muy bien. Organizamos un lunes, un acto más protocolar para darle presencia a todas las instituciones ahí. De hecho, el colegio que está ahí se hizo presente con su bandera, tallerista y los invitados especiales a nuestra forma de pensarlo y de verlo y de sentirlo fueron tres vecinas, tres mujeres, que estuvieron integrando la cooperativa de construcción del SIC. Entonces, bueno, fue buscar registro quiénes estaban hace años atrás y pudimos encontrar, qué sé yo, la primera maestra jardinera y, bueno, nos reencontramos con un montón de gente emocionante después un miércoles que hicimos actividades para niños y el viernes, bueno, mucha fiesta, torta, mucho baile a la gente nos encanta bailar en el barrio, mostrando los talleres bueno, fue un popurrí de un montón de cosas que, bueno, nos dejaron felices. Qué bueno, qué bueno. Rita, usted forma parte de la mesa de gestión del barrio obviamente es una vecina de allí, de la zona cuéntenos, ¿qué hace esa mesa de gestión? Y la mesa de gestión somos, aparte de las chicas que están coordinando el SIC somos otras vecinas también y, bueno, y organizamos, o sea, nos juntamos planteamos cuál es mayormente una de las necesidades se evalúa cómo uno lo puede llevar a cabo bueno, en el tema del, ahora dos semanas atrás, fue el proyecto del festejo del SIC que es donde se organizó, de ahí salieron las ideas darle forma, hacer equipos, buscar los insumos porque también la torta fue hecha por la chica que tiene el taller, que da cocina con sus chicas también ellas pidieron, o sea, buscar la lista o sea, fue toda una organización Y la mesa de gestión, además de las coordinadoras, ¿está integrada por vecinos solamente? Sí Sí, y los talleristas Y los talleristas, sí Bien, y más allá de lo que tiene que ver con los festejos, Rita ¿alguna cuestión que a veces es una necesidad real, imperiosa, de esas que por ahí tienen carácter de urgencia ¿también las tratan? Sí, todo, todo se trata Aparte, todas, más allá de ser también las que estamos, de ser vecinas conocemos, porque caminamos todos los días el barrio y lo planteamos mayormente, por ejemplo, tenemos algún vecino que está sin trabajo y está pasando una necesidad que a lo mejor no se llega o uno no se entera pero así mismo, entre nosotras, colaboramos y se plantea de cómo poderlo ayudar y llegar a la familia también Muy bien, Rita, ya seguimos charlando con Cintia, pero usted que es vecina de ese sector Sí Se habla de 10 años del Centro Integrador Comunitario ¿Hay un cambio, hay una diferencia en el barrio obrero respecto de cuando no estaba el SIC? Sí, sí, yo, mirá, yo te hablo puntualmente yo hace 11 años que estoy o sea, yo vi cómo creció el SIC y sí, estábamos un poquito aislados de lo que es porque, por ejemplo, en el tema de la salud teníamos el hospital viejo y hasta tal horario tenemos los colectivos o sea, no teníamos un medio, por decir, cercano de la salud desde que llegó el SIC sí, tenemos hasta las 7 de la tarde de las 7 de la mañana a las 7 de la tarde tenemos una cobertura de salud aparte, otra de las cosas también funciona en el SIC el colegio de adultos, secundario entonces, ahí también es otro cambio porque, por ejemplo, yo fui el año pasado, terminé el secundario y, bueno, yo tengo mis nenes grandes pero hay otras mamás que tienen nenes chiquitos que se les dificulta por decir en dónde los dejan para poder estudiar ahí el SIC también tiene un jardincito que a la mayoría de las mamás de mis compañeras del año pasado ellas les facilitaba porque ellas podían estudiar y tenían sus nenes al lado o sea, en el aula del lado estaban los niños otro cambio que ayuda y el crecimiento de uno también como persona y querer seguir progresando porque muchas veces uno, sé mamá joven dónde salís con el nene si no tenés una mamá o alguien que te apoye para que te cuide el nene es difícil se complica claro, sí entonces, ahí, bueno el SIC lo que tiene es que es una familia grande o sea, vos entras y ya notás el cambio ya directamente porque es el acompañamiento, el apoyo como, bueno, como Cintia como están las otras Cintia está Alejandra, están todos los talleristas que también son es un grupo humano pero espectacular o sea, yo orgullosa de estar ahí y de poder participar y bueno, ni el secundario ni hablar porque lo terminé ahí y muy bueno, te digo que sí si me preguntás puntualmente el cambio sí, se re nota bien, bueno, nada mejor que los testimonios de la gente del barrio para describir lo que se hace y cómo se hace ahora, Cintia, en el plano institucional el Centro Integrador forma parte del Consejo Social de la Universidad cómo están articulando ese trabajo sí, bueno, nosotros participamos de las reuniones se ha avanzado mucho en el sentido de que ya hay herramientas operativas que están al alcance de las organizaciones a nosotros nos colaboran mucho por ejemplo, en la convocatoria que, bueno, cuando uno plantea una actividad o una acción lo primero que piensa es que eso sea accesible para todos para todos los vecinos y si hay organizaciones que quieren colaborar y acompañar entonces el Consejo nos ha brindado herramientas que nos han servido muchísimo en este último tiempo ni hablar porque han sido todo tipo de herramientas y nosotros tuvimos la posibilidad de acercar al Consejo a través de un relevamiento que se hacen a todas las organizaciones nuestras necesidades entonces de repente se transforma en ese nexo y en ese canal donde nosotros también podemos acceder a decir, bueno, las necesidades de una organización que está en el barrio aparte de ser estatal tiene otras necesidades que se pueden construir colectivamente y el Consejo te permite esa construcción de diferentes miradas diferentes experiencias bueno, se entrelazan un montón de saberes y de recursos que de otra manera es difícil es difícil porque la realidad del día a día en el barrio te lleva mucho tiempo entonces cuando uno tiene estructurados algunos espacios en donde uno va a ir a compartir y poder avanzar y dar solución y compartir soluciones y recursos bueno, es una ayuda muy importante así que y bueno, con la mayoría de los compañeros que están dentro del Consejo también nos conocemos sabemos de la lucha de cada uno entonces, bueno eso le da credibilidad y le da ganas de seguir porque, bueno uno se siente que está haciendo por ahí el canal de la comunidad hacia un Consejo en donde todos vamos a aportar entonces encontras respuestas más amplias exacto bueno, a las dos muchísimas gracias por venir por compartir estos momentos sus experiencias felicitaciones por los 10 años permítanme de laburo, ¿sí? porque hay veces que hay cuestiones que son de trabajo y otras son de laburo de remo sobre todo en un barrio tan popular y tan querido como el obrero aquí en Río Cuarto los espacios de Unirío TV están abiertos para todos ustedes siempre y nos vamos a ver en el próximo encuentro del Consejo Social cuando convoquen a todas las organizaciones ¿sí? que será en teoría a fines de este mes o a principios de octubre muchas gracias bueno, muchas gracias bien, así pasaba la entrevista por Universidad Informa que es el día de hoy y nos vemos en el próximo